Por una petición del alcalde Alejandro García Martínez a los diputados del Congreso de la Unión, fue como se lograron recursos por tres millones de pesos que a partir del mes de junio comenzarán a aplicarse en la restauración del Templo de la Divina Pastora, joya arquitectónica y única a nivel nacional. El presidente municipal de Río Verde, Alejandro García Martínez, acudió a la delegación pastora para dar a conocer al párroco del Templo de la Divina Pastora que a principios de junio comenzarán los trabajos de restauración del templo que incluye torres y fachada. La diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de la Unión, Efrosina Cruz Mendoza, aseguró Javier Azor Azúñiga, candidato a la Alcaldía Potosina por el Partido Acción Nacional, es un aliado de las mujeres mexicanas. La activista mexicana que se ha destacado por luchar por los derechos políticos de las mujeres en los municipios indígenas de su estado, Oaxaca y en México, aseguró que el abanderado panista ha sido un gran aliado en los temas más sensibles para San Luis Potosí, como ayudar a los más vulnerables y a los grupos indígenas, sostuvo Eufrosina Cruz Mendoza. Y en San Luis Potosí existen más de 500 casas abandonadas, cuyos trabajadores han dejado de pagar o en algunos casos se quedan solas porque los derechohabientes han tenido que emigrar. Así lo dio a conocer el vocero de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, Ignacio Gómez Martínez. Aseveró que esto no representa un número preocupante en la cartera vencida de Infonavit. La vivienda abandonada sigue pagándose porque el trabajador labore y se le siguen aplicando los descuentos, señaló.